Y conmovidos quedaron no solamente los desafiantes sino también los televidentes al escuchar la historia de uno de los desafiantes invitados al equipo del pibe. Pues este les pidió a los chicos que tenían que salir del cuarto porque él sufría apnea al sueño y seguramente iba a estar molestándolos y entonces se fue a dormir a la sala. Pero ni siquiera fue a dormir, el señor estuvo dando vueltas por toda la casa pensando hasta que Guajira se levantó a ponerle conversa, a decirle que había pensado mucho en él. Este le pedía que durmiera, un gesto que mucha gente valoró de Guajira porque fue la única que fue a mirar cómo estaba. Lo cierto es que esta historia de este señor en redes sociales ha impactado mucho y muchas personas están pidiendo que por favor alguien le ayude, que es una enfermedad muy difícil, que debería buscar una ayuda, que alguien debería colaborarle. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios, los invito para que además nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y en Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.